QQ mijos que más espero que se encuentren súper bien en este día quiero que me acompañen a disfrutar de buena musiciviris oigan ustedes se acuerdan que yo siempre les he dicho que una de las cosas con las que más se relaciona México y Colombia es la música ustedes no tienen idea de la gran influencia que tiene México en Colombia con respecto a la música especialmente la zona en la que yo nací que es Santander yo crecí escuchando norteñas corridos música popular mejor dicho cual borracha me la sé todas pero qué culpa tiene uno si es que mientras uno hacía oficio mientras iban de la vecina mientras iba al pueblo mientras todo de esta música no hacía falta así que vamos a escuchar este top de las siete canciones que no pueden faltar en cualquier peda mexicana vamos a ver vamos a ver con qué nos encontramos será que hay un par de cancioncitas por ahí que yo conozca y que también me haya pegado la peda uno nunca sabe ahí les dejaré saber recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis próximos vídeos también y en mis otras redes sociales alexa lópez col así que bueno mi hijo sin más nos fuimos a ver cómo se pone esto ay 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 si algo caracteriza mundialmente al mexicano aparte de ser bien trabajador es el nivel de parranda que manejamos y la música es parte muy importante de esa energía que transmitimos por ello hoy traemos el top 7 de las canciones del regional mexicano que no pueden faltar en cualquier peda parranda borrachera carne asada que tú le llames va a ser una lista un cuanto polémica por eso quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios cuáles me faltaron y cuáles crees tú que de verdad de verdad son primordiales en cualquier peda comencemos a ver se ha vuelto un clásico contemporáneo que acompaña a cualquier amanecida a través del vaso canción compuesta por giovanni cabrera y una violencia que la ha grabado una infinidad de artistas que van desde el grupo arranque lupillo ribera banda los sebastian es el mando entero y varios más que la cantan en cualquier tocada y no la dan nada pero si la conozco por esta canción no te la sabes en el día a día pero cuando llega la noche y suena te la sabes completita besos y copas me dicen que tú ya no me quieres que al mundo y los placeres te importan más que yo no originalmente escrita por víctor cordero que se hizo popular en una infinidad de voces desde la chayito valdés hasta jenny ribera no van dos y la temática ha sido pues pistear y estar dolido creo que la siguiente no es diferente abrazado en un poste del grande de la música norteña lorenzo de monteclaro dime tú si no te has quedado ahí también abrazado en un poste ahí no la conozco en la peda no puede faltar el tequila y cuando piensas en tequila y música que te viene a la mente claro vicente fernández obvio ay cabrón no hay nada como el tequila por supuesto en este puesto está acá entre nos obvio si no hay nada como el tequila quiero ser más maldita no hay nada como el tequila no hay nada como el tequila hay que vivir sin despedida que ha dado una buena realidad ya me voy corriendo y preguntar no hay nada como el tequila es lo que escribo de tu vida si obvio si 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 la conozco esa me encanta cuando se hacen los clásicos contemporáneos tenemos los clásicos de muchos años atrás siempre presentes pero también cuando vienen nuevos los abrazamos y ese es no llega al olvido una canción compuesta por espinoza paz que se hizo muy famosa gracias a jenny ribera y que la piden mucho las mujeres según mi fuente hace poco la reaccioné les gusta ser cabronas y si la conozco en el puesto número 2 está una que no puede faltar de plano es algo que está de cajón al principio y al final de la parranda si hablamos de corridos de una maestra de la escuela que estaba ya a orillas del río bravo tenemos la historia el corrido de los invasores de nuevo león laurita garza la orilla del río bravo que no la siente escondida la orilla mató a su novio porque ella no la quería no la conozco y como número 1 tenemos la canción que al igual que el himno nacional te la debes saber como mexicano y la entonas fuerte esta canción la tocan todos los grupos como te digo todos ya sea grandes en palenques hacen ese cover en cualquier presentación y claro estoy hablando de nada más y nada menos que tragos de amargo licor oh 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 pues déjenme decirles que me he quedado un poco triste al saber que no conocía alguna de esas canciones es que fijo pusieron las que yo no sabía es como cuando uno no estudia para el examen y dice justo me pusieron las que no sabía no pero si hubo varias que sí entonces no está tan mal pero yo creo que también depende de los cantantes porque por ejemplo en Colombia obviamente Vicente Fernández es como el icono pero también tenemos por ejemplo a Ana Gabriel y a Juan Gabriel Espinosa Paz también entonces también depende como de a ver de cual sea el autor también si es ya muy muy antes muy ya antiguo pues entonces yo no lo voy a saber yo soy muy jovencita no mentiras no tampoco tan jovencita pero depende de eso mi hijo por ejemplo estoy segura que si hubieran colocado más de Vicente Fernández si me las hubiera sabido no vi ninguna de Juan Gabriel o de Ana Gabriel hagamos el favor no me explican eso por ejemplo pero quién no quién no oigan es que la música de verdad ambientiza ambientiza suena muy raro le pone el ambiente correcto a la cuestión bien sea que uno esté tranquilito sin estar sufriendo por el amor sin estar pensando en el amor pero usted escucha esas cancioncitas a ver si usted sí o sí se quiere tomar algo se quiere tomar un tequilita o un aguardientico porque el tequila está muy fuerte a uno a veces le da miedo si usted quiere tomarse algo y cantar a grito herido a mí me encantan esos planes de uno sentarse a escuchar y a cantar musiquita y a charlar con alguien así también me parece que es una buena manera de compartir no solamente bailando todo el tiempo porque también me gusta bailar pero a veces está chévere escucharse algo así que ustedes cuéntenme cuál es esa canción imperdible en esa lista de la peda que ustedes digan esa canción sí o sí me la coloco cada vez que estoy en la peda y una de esas canciones por ejemplo salió ahí que a mi mamá le encanta que siempre que nos estamos tomando algo ya pónganme acá entre nos siempre a mí personalmente por ejemplo me gustan mucho mujeres divinas es de las que casi siempre hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas ay que tal jajaja así que obviamente mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas con saludcita con agüita les prometo que la próxima vez traigo algo más fuertecito cuando se trate de esto mis queridos seres ahora en los comentarios cuál es la canción que ustedes dicen si me tengo que escuchar en la peda recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito y